Hola, hola, estamos acá con otros finalistas, categoría, hola chicos. Hola Pato, ¿cómo estás? Muy bien, ¿nombres? Martín Sánchez, Leandro Parrota. Bueno, cuéntenme un poquito a ver cómo estuvo... Fue un cuadro, la verdad que con Martín empezamos en la misma zona, los dos por sorpresa llegamos hasta el cuadro final. Sí, primer partido. Jugamos el primer partido juntos en la clasificación de grupos, y bueno, ahora estamos acá en la final. La final, qué merecido, ¿no? Tanto sacrificio, tanto ahí, remar todo el año. La verdad que es Renato. Contento. Y están, sí, la verdad, los ocho mejores. Así que bueno, chicos, los felicito, que tengan un buen partido, una buena final. Muchas gracias. Así que muchas felicidades. Hasta luego. Muchas gracias, Pato.